Eso no suena, eso es mentira. Es así, o sea, a mí nadie me lo ha contado. Yo lo viví en carne propia. No creo, es muy barato. Lo compraría, pero en un local de garantía. Juegan con el dolor humano, ya que muchas personas adolecen de cáncer, de Alzheimer y otras enfermedades. Ante eso, les ofrecen este producto llamado aceite cannabis para consumir o para frotarte. Vamos a ver qué es lo que encontramos aquí, en este mercado negro. Es así que salimos a recorrer estos pasajes escondidos donde se ofrecen la solución. Como se puede ver en el video, los vendedores ambulantes ofrecen un supuesto producto asegurando una fórmula milagrosa. Este dice aceite medicinal, cáncer, artritis, Alzheimer, autismo, TDAH, migraña. ¿Cuál es el cáncer? Para el cáncer con tumores. Es la persona cuando ya está que le duele demasiado ya la pastilla. No te calma, entonces las personas a veces vienen y consumen eso. Es más, me di el gusto de llamar a mi viejita por una de sus dolencias. Y esta señora, cual farmacéutica, nos da las indicaciones. Aló. Aló, viejita. Escúchame ya, he venido acá y hay dos. Uno que dice mundo cannabis. ¿Pero esto para qué, señora? Para consumirlo. Ya, y el otro es para frotar. Estoy por ahí y me dijeron, hay uno que igual está bien suave. ¿Para qué quieres tú? Púzame si eso tiene para lavar, ese. Ah, ya, este. Ya, solamente para saber esto. ¿Cuántas gotitas o cómo para saber? Uno nomás, una gotita de bajo la lengua. Este es una gotita bajo la lengua. Ahí este, una gotita nada más. Sí, ahí dice. O sea, acá dice dos, pero debería ser uno nomás. Puede ser me daño. O sea, acá dice dos, pero debería ser uno nomás. O sea, acá dice dos, pero debería ser uno nomás. Puede ser me daño. ¿Consumiría? No, si no lo conozco, ¿cómo voy a consumir? Claro. ¿Y lo venden como salvación? No, no, no. No, no creo en eso. Porque esos de ahí no son verdad, pues. Bueno, es que yo soy ambulante, pero de mi parte yo no creo en eso porque esos de ahí, de verdad, aquí lo traen con mentiras. Eso no es nada, eso es mentira. A pesar de todo, siguen vendiendo. Siguen vendiendo eso. Porque no tiene registro sanitario y además no son de confianza. Usted sabe que esas cosas no podemos estar consumiendo. Pero engañan hacia la gente. Por supuesto, sí, hay muchas cosas que no tienen registro y eso no se debe consumir. Bueno, no, lo compraría, pero en un local de garantía. No así en cualquier lado, porque no tengo ninguna garantía. Tal vez hasta mal me puede hacer. No. ¿Por qué? No, porque no confío. Además, no está comprobado científicamente. A pesar de tener enfermedad crónica. ¿Usted tiene una enfermedad crónica? Sí, a pesar de eso tampoco lo probaría. O sea, porque ellos dicen que alivia el dolor que cura ahí. Dicen, es muy fácil decir, pero mientras no esté demostrado, el papel aguanta todo. Este es el famoso aceite de cannabis por 15 soles que cura enfermedades y el cáncer y otras enfermedades. Imagínense. No creo, es muy barato. Muy barato. Claro, porque hay un proceso que se tiene que hacer de recolectar las hojas de la coca, porque es coca. Recolectar las hojas de la coca, hacer su proceso de desinfección, el secado y convertirlo a aceite. Es imposible que cueste 15 soles. No, este, mi papá compró eso, pero en realidad no, es estafado. ¿Estafado? ¿Qué pasó? No, no le cura, no le quita el dolor, nada. Él tiene astrosis. Y no lo ayudó, pero en nada. Mi mamá tampoco, lo compró, y que para la circulación, para el dolor en los huesos y no, nada. Además, conversamos con una señora que vivió en carne propia una dolencia con su hijo. Y ella nos cuenta su verdad. Tengo un hijo que tiene 23 años ya. Él tiene esclerosis tuberosa con síndrome de Lenox-Rastón. Encuentro la solución en la planta de cannabis. Esta planta maravillosa, terapéutica, que me devolvió la vida, le devolvió la vida a mi hijo. Ya viene tomando más de seis años estas gotas. Él, si bien es cierto, su enfermedad está ahí, pero tiene calidad de vida. ¿Cuánto te puede costar uno de estos pomitos de aceite de cannabis? Depende de los miligramos y la concentración te cuesta entre 200, 250, 300 a más. Hemos encontrado que venden este famoso aceite milagroso donde te dice que curan enfermedades. Solamente 10 soles, 15 soles, y si viene en cajita, 25 soles. Esa es una estafa. Después de conversar con la gente, vamos a llevar este pomito a un laboratorio y que los expertos nos digan si realmente es aceite de cannabis o aceite para freír pollo. Nosotros hemos llegado a un laboratorio para poder investigar. Ellos nos van a decir qué es lo que contiene esto que se hace llamar aceite de cannabis. El doctor Tipiani ha sido decano del Colegio Químico Farmacéutico, Arnaldo Tipiani, quien nos va a ayudar. Doctor, esto lo hemos conseguido por 15 soles y esto por 10 soles más. Entonces, yo quiero que usted nos diga, usted, en su experiencia, a simple vista, antes de que se pueda analizar o ver o la textura, el olor, lo que usted ya es el experto, me diga si es o no aceite de cannabis. Porque descaradamente, y perdónenme que utilice la palabra, te dicen, te cura cáncer, artritis, Alzheimer, autismo. O sea, todo eso dice, ojo, todo eso dice, ni siquiera lo decimos nosotros. Es un producto altamente peligroso si no es debidamente manejado. En la parte del aspecto acá, vemos que no se ajusta a las características que debe de tener. Por otro lado, en lo que usted muy bien expresa, que este producto debe de declarar la concentración del componente principal, que es el CBD. ¿Qué sería, perdón, la gente que nos está mirando? Es el cannabidiol, ¿no? Ok, el CBD, estamos hablando del cannabidiol. Claro, y tiene que indicar un porcentaje, que aparentemente acá no lo declara. Ok. Y esto implica un riesgo, porque no sabemos de qué cosa es, digamos, la concentración que se necesita para poder dosificarla. Bueno, es una mezcla de una serie de componentes que no sabemos exactamente qué cosa es. Pero de aceite no tiene nada. De aceite, no. ¿De aceite de cannabis? Aparentemente es muy fluido para decir que es un aceite. Para nuestras autoridades peruanas, este producto no estaría autorizado, porque no tiene el registro sanitario peruano. La doctora, la doctora Allinson está tomando muestras el producto para que pueda ser analizado. Miren, en simple vista, miren la diferencia. Este es un poquito amarillo, de un color amarillo, muestra Lenzo, y el otro es verde. El primero que se observó no tiene consistencia de aceite, el segundo sí lo tiene, pero ninguno de ellos cuenta con registro sanitario, lo que significa que no cuentan con estudios de seguridad y eficacia. Doctora, en el mercado, el aceite de cannabis original, dependiendo los mililitros, ¿cuánto podría costar? A partir de 250 soles en adelante. En este caso ya podemos concluir que estamos frente a un producto que es falso. Gracias.